Bajo una atmósfera de fiesta, Gael García Bernal arribó a la inauguración del Festival Internacional de Cine de Morelia, cuya 14ª edición arrancó con la proyección de la película Neruda de Pablo Larraín. A su paso por la alfombra roja, García Bernal expresó su satisfacción por estrenar el material en este encuentro cinematográfico, luego de su exhibición en Cannes y Zürich y antes de tener su estreno comercial en México la tercera semana de enero de 2017. Tras las palabras de bienvenida de autoridades del gobierno de Michoacán y de Morelia, así como las del festival, García Bernal reflexionó sobre la situación política y social de México, así como de la fuerza que el arte y la cultura tienen para cambiar el rumbo. Tanta impunidad, de tanta destrucción, de tantos bosques, de tanta naturaleza, de tanta desolación, por tanta incompetencia de tantos gobernantes, es difícil decir que México quiere decir alegría, pero es lo que queremos decir, es lo que debemos querer decir. Y he aquí una vez más el poeta para explicar algo como solo los poetas pueden hacerlo. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero, enviados Notimex. 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 Notimex.